Por qué rayos no estoy grabando Más bonos Lily, SD y Steven se han unido a la cala ¿Qué historias contarán de estos entrenadores? No mostraré de nuevo Puedes hacer esto con Misty Psydox Puedes incrementar el poder de Misty Psydox Con intercambios de objetos De tiempo limitado Por planetas recompensas En el evento de regalos Puedes obtener ganas yarias Como premios de primera vez Información de áreas especiales Tiempo limitado The Scout Master De Lily Lily está de vuelta Con un hermoso vestido No Vamos a hacer Esto Vamos Ticket de Scout A ver que sale Este Este ya es el último De los Diez estos Ahora estoy Ok 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 Va a estar sencillito Va a estar sencillito Un search Un saludo Un saludo Ha Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal! Otro search Sí, todos bajitos Está bien que estén todos bajitos Está bien, todos bajitos Ok, entonces tuve sencillitos Ahora lo que vamos a hacer es Potencial, move level Pues esto es Bienvenido al mundo del 4 estrellas Gracias Estas me las voy a guardar Está bien Está bien Está bien Y ya no tenemos nada Ahora acá este... Sí, ya nada Sería topear estos, pero... Luego... Ahora lo que podemos hacer es... Vamos a hacer scouts Vamos a hacer scouts Vamos a hacer scouts de Lily Tengo 28 mil gemas Solucido ... ... Applame ... ... ... ... ... ... Ahí vale, se alocó, eso es bueno, mínimo hay uno raro, sí, sí, primer scout, primer scout. Hola, soy Lily, le damos muchos recuerdos para celebrar este día especial, ya, lo demás no me importa, lo demás no me importa, ya, aseguramos a Lily. A ver, me puede hacerme pura porquería, y no me va a importar. No me importa, no me importa, no me importa. ¿Qué es? 3 de 5, ¿no? Ah, no, 4 de 5. lo demás puede ser una porquería no me quedo no, no me quedo se dio un montón de tonterías Pero lo hicimos Y fue justamente la primera Fue justamente la primera Ya Lo logramos Aquí se acabó el stream Vamos a postear a alguien No, de hecho no No, de hecho no No, no, no Este No, porque todavía hay eventos que hacer Pero primero Vamos a hacer la parte Que a varios les aburriría 5 Fantasma Ah no, este es potencial de movimientos Digo Levelcap Esto es fantasma 120 Le damos a 125 Le damos a 125 ¿5? Sí. Podemos hacer 130, eh. ¿Quieres volverte loco? ¿Quieres volverte loco? Sí. Y ya está ahí porque estas cosas de aquí son nuevas. No sé. Pero, lo que sí tenemos es este... Ajá. Ahí está, ahí está. Closed. Nivel 1. Sí. De hecho, este... Quería ver si no está tiempo de leer la historia de Fashion 19. Ya la tengo acabada. Pues bueno. Lo voy a dejar por... Más como por... Para disfrutarlo más. Se lo que tomo agua. No. 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 No, no, no. mensaje de ella 684 de salud, ataque 327, especial ataque 390, es un cañón de cristal, prácticamente si es un cañón de cristal para la carrera pressing, de movimiento compi en español voix bias 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 Rayquaza por diversión, pero no como que vaya a ser eso la tarea principal del HAUR. Ah, Daily Region Rotation de Galad, Star Hearts United, Daily Battle Present Event. O sea, están estas cuatro. Todas estas ya lo hicimos. No lo hicimos en el stream porque no he streameado mucho estos días. Ahorita he querido tratar de transmitirlo una o dos veces por la semana, también porque ya la universidad quita tiempo y todo y... A ver... Bueno, no, estas no. Igual y podemos pegar ya cuando cumplimos uno, si todavía está el evento nada más como para ver como rompí esto con... Ok... Acabar Teamwork Advance. Nada, nada, es para que vean como rompí el evento de... ...de Zaman Center. Bueno, antes solo tenía este. Yo con el... ...con el Charizard. Y todavía no era X, ahora ya es X. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Mientras... ...no que acuerda bailando. No, ya, ya en serio. Este... Ahí va. Ahí va, a todos Miren. Ahí va, a todos, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Movimiento gratis. x velocidad si de hecho puede haber sido mejor el desastre contra Daz adios papa ah no, si siguió el pato adios Turaludon te agradezco haber existido adios Turaludon te agradezco haber existido ajá ahí va aro, aro, aro aro, aro, aro Pero me clincheo Se fue de clinchar este Vamos asi con eso Al final nada mas como para proxenir voy a hacer eso Se va Creo que hasta ahora galar es la recente No me faltan este los hermanos Es cierto Y no hice pulse por mar ni gloria de vera Ah de hecho no hice pulse por mar ni Aunque el lobstam puede salir de los tickets De hecho me quiso mucho a lola en esos tickets Salió incineror Salió marawak Salió Creo que salió otra malo Salió helio Que de hecho helio va a ser este Útil a continuación Daily present battle 1 y daily present battle 2 Cuál es la diferencia Que de hecho De hecho Esa espec�라 Esa es lo que es la que me parece Un poquito Esa es COMA Esto no es lo que yo hasta En el de enero Para roper el juego Vamos a romper el juego. Tienen shinies estos bueyes, que pedo. Vamos a romper el juego. 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 ¿Por qué no podemos unloquear a nadie? Ok, todavía tenemos un poquito de estos Creo que ya tenemos mínimo para subir a alguien al poderoso 140 Wey, este, regresó arena legendaria, ¿por qué me están dando la visión? No, este por las visión, ok Esa arena legendaria, este, se ganó a penitas ¡Estoy estaba más grande! Dumbodges, mermaids Dumbodges, mermaids Un poco de esto, ¿sí? Estaba quedando un salido en cuanto sali con él ¿Puede lo que quieres hacer un entrenamiento? Y aquí, sí Bueno, la verdad no he hecho flojo con el entrenamiento del oído real, pero bueno. Yo y Psydog volvimos a un mundo rápido. Un mundo que le llaman la sirena atlética. La sirena atlética. La sirena atlética. Empieza con el agua. Creo que estabas usando ese mismo traje de baño cuando batallé contigo en el gimnasio Encanto. Cierto, eso fue una sorpresa inesperada. Ahora que lo pienso, no recuerdo haberte batallado contra este Psydogo entonces. El Psydogo. Estoy desprefundido. Cierto, no creo que él estaba listo para venirse en el gimnasio cuando viniste a visitarte. Pero desde que vine a Psy, lo he entrenado para que él sea tan fuerte como Starno y los otros. Oh, tendré que echarle un ojo entonces. Estoy emocionado de ver qué pueden hacer. Por favor, a la hora que estamos en la pareja de compis. Puedes, voy a proporcionar ahora. Y eso, ahí hay un Psydog gratis así nomás. Él se fue un buen soporte, ¿verdad? Si tienes una pregunta sobre algo siempre puedes preguntarme, ¿ok? Para eso somos amigos. Tiene ex. Tiene poción. Tiene... Cura salud, cura estatus. Tiene metadito. Incrementa la defensa y defensa especial de todos los aliados, los estatus. Aplica la circulación gradual. Por eso te digo, o sea, cura, cura, cura. O sea, tres cosas acaso cura y es un ataque nada más como por compromiso. Y... El... El... El signo... Tiene tres habilidades pasivas. Carga repli cuando llueve. O sea, lo puedes poner con Mei y puedes estar curando a Mei. O lo puedes poner con Kaior. Si tan solo tuviera Kaior. Tiene un chance de 20% de incrementar la defensa y el rango. Ok. Te digo, todo cura, todo cura, todo cura. ¡Tarararara! Y... Lo puedes cambiar por las otras cuatro MISPYS y ya... Ese... subes a cinco. Te hago los... Powerups para subirlo a... ...5 Estrellas. Te dan horrores Te dan como se agua Los codex Los manolis no los necesitamos tanto Ahorita estamos bien Minimo hasta que Ok, quiere agua Vamos a jugar este equipo O Vamos a jugar tiburón O podemos Jugar Blast Nights Podemos jugar Empoleon Vamos a jugar Pingüino Vamos a jugar Barry Con Pingüino Dios Ahí va Vamos a empezar Poner condiciones Vamos a jugar No 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 De hecho, no sé por qué se... Ah, pero sí se recargó el Red Dance. Ahí va. 26,000, 27,000. Bravo. Ocho reventos. Sí. Creo que veo si el chat sí está activado. Venga, sí está. Ya se van a acabar el alfabeto. No, 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 no. Dígame, sí está ennowla. Dígame. Dígame. ¡Suscríbete al canal! 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 Si eso es lo que se viene en Twitter Hola Estamos aquí para invitarte al evento de batallas especiales que Lira está haciendo La Cala Unión Queremos compartir nuestra posición contigo en persona más que simplemente dándote una invitación Nuestra esperanza es que podamos usar esta cala para expresar lo mucho que amamos nuestros compañeros Si Lira actualmente me pidió, no, nos pidió a los otros tres eran patrones del evento Él inclusive tenía estos trajes elegantes hechos para nosotros solo para la ocasión Ahora vamos a usarlos cuando estemos en, cuando tomemos el escenario en la arena Y la audiencia va a ver una batalla impecablemente con estilo Por favor, no puedo esperar, espero ponerte ahí Pase 1 contra Selene Ok, antes que nada ¿Cuál es el equipo? Ok, este... N con Resham y Steven con Rayquaza para hoy no han salido O sea, si iba a subir esto a YouTube y alguien lo quiere ver, este... Después, o no sé Este es el día 1 del evento O sea, apenas salió Lira Pero... La suerte nos dio a Elio con Opryo Y podemos usar uno de los siempre confiables O sea, ya sea Suana o Torchic Pero mira, la ventaja con Torchic es que... Va a subir el Special Attack Aunque Lunela de por sí se sube solo Special Attack Entonces... No sabemos No ha evolucionado a Poplyo Hay que evolucionar a Poplyo Podemos pelear así a la Brava sin... Sin Primarina Y ya tengo los 30 equipos Hay que desarmar a 12 Entonces... Center Center Y a quien me van a pegar por primero Y a quien va a hacer por primero Obviamente va a ser... Acá hay la Funzana Acá hay la Funzana Acá hay la Funzana Vamos a poner dos Pocasadores Pero ya necesitan liberar los otros Nivel 3 Pero ya necesitan liberar los otros Nivel 3 Pero después está Wata Pero después está Wata ¿Qué haces Poplyo? A ver... ¿Qué haces Poplyo? Special Defense a todos Incrementa los niveles de Special Defense a todos Tenemos Trucos Incrementa... ¿Qué? Incrementa la velocidad por un rango Lo cual... Podemos usarlo por si... Le falla uno a Suana Usa un máximo de 3 Barres... A ver... A ver... Sube a una de velocidad... ¿Qué haces? Un sal máximo de 3... Barres... Ajá... A joder... Mientras más se usa... Esto incrementa el Attack... El Special Attack... De todos combinados... De tal... Que todos los aliados... Puede ser usado... Para subir hasta... Cuatro... Stats... Máximos... O sea... Ajá... 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 Vamos a empezar... Este... Subiendo Defensa con Skyla... Podemos de ahí... Subir... Este... Esta cosa... Y quemarnos... Los... Tres... Iniciales... Y... Vamos a... Este... Usas... Cuatro... Ignora todas las habilidades pasivas... Que podrían reducir el daño de su ataque... Y... Ignora las habilidades pasivas... Que podrían proteger contra un golpe crítico... O sea... Vigilancia... Y... Ignora... Este... Lendor... Fura... Incrementa su... Special Attack... Seis Francos... Increíble... Golpe crítico... Tres Francos... O sea... Entonces... ¿Qué rayos hace... Poplio? Subir... 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 Ataque físico... Que si... Es como de... Robot realmente no es Tomasampo... Y... No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Ni menos a mis propias notificaciones Ahí va Puse bien Fue muy bajo, pero es que no pegó crítico Y necesita Critical Strike 2 Necesitaríamos ponerle Critical Strike 2 Máximo Poder ¡Gracias por la post! ¡Gracias por la post! Ay, creo que hasta se me ensuciaron los lentes O se me ensucio la visión No, si fueron los lentes Ajá Selene parte 2 ¿Qué dice este? Tempanse de venta ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no Ay, no estoy jugando este... Levanti perra, pero... No, pues duerme. Pero ni los Vox vienen. Si se sabe alguno, dale comando pan. Pues es que luego ya ni sé quién es Vox y quién no. Luego se ponen nicks raros como... Es que, ve, por ejemplo, tu nick tiene un número. Por eso te digo que ya ni siquiera ni sé qué es un Vox y que no. Bueno, o sea, si ponen links y todo, pa, te lo creo. Pero, este... Sí, está... Está muy rudo a veces. Ahí va. Pero las Vox ayudan mucho, gracias. No, hasta ahorita, ahorita que acabe el... Estoy tranquilo. No, hasta ahorita está... No, hasta ahorita. No, por eso. No, hasta ahorita. La verdad es que esta es la primera vez que hacen el comando POS el rey que habían usado y si me acordé que es este de los tres planos los que aparecen como los... ¿qué? 0-3-20 ya van varios con el mismo nombre nada más cambian este... nada más le cambian una barra baja a un número diferente ah, ok sí, de hecho hace rato en el pre nos siguió algo con de esos que dices de los 0-3-20 no, 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 no lo voy a checar ahorita lo peor de todo es que por estar prestando atención ya ni se que estoy haciendo lo bueno es que esto es un... mono... un pelea sencilla no es un champion stadium con parámetros definidos o una arena legendaria que... no, no podría prestar atención es un bot que hace contenido es un bot que hace contenido que era muy real con inteligencia artificial y todo y sacaba de onda o sea o sea, tú decías ah, qué bueno... decías ah, esta es simpática la coreanita y ya después cuando veías este ah, este... es un... prácticamente un vtuber de inteligencia artificial que existe cada así de wey... Samsung me estaba... no, Samsung LG me estaba vendiendo sus productos con un... con un bot, wey qué pedo ni tiene mi voz ni me encantó ni los... ni me encantó ni los mensajes de mi chica ah, no no no, no, no por ahora no mañana quién sabe qué tengo que hacer? ah, este... conseguir 650 ah, pero ya hicimos este ok, este... vamos a... dar de skip para un par de tickets vamos a hacer unos... 6 unos 6 skips ok ok podríamos ir más rápido si ya tuvieramos a los tres pero no liberaron a los tres sí, este... te... 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 te perdiste el pool de gacha Lily salió la primera me emocioné Mientras este En lo que hago esto Ah si Pues ya tengo Sin nada vamos a reclamar que ya este Tenemos la misión Así ya sé que tengo Misiones Y tengo el este Ah ok, items from scouting Ah ya no están dándole 400 No Deseando silenciosamente La evolución de Lily Como un meteorito Luna a luna Dos regiones Dos leyendas Doble Rayquaza El sueño de N La fortaleza de Steven Ok Promete esto Deseando silenciosamente Ahí va Wow tu rechina es muy hermoso Está muy cool Ustedes se ven increíbles juntos Gracias no podría estar más feliz Ellos dicen que Rayquaza me ayuda a los que quieren construir un mundo de verdad Es cierto No hay por qué ustedes dos hacen un gran equipo Queremos ayudarles en su turno a convertir su sueño en una realidad también Y tal vez Si nos esforzamos de verdad Hasta podríamos convertir a Getsis un día de estos Tal vez Pero Soy mi propia persona Y él también Ah pues pensamos muy diferente Nuestras metas No son las mismas Como sea Me gustaría desear para todos ser felices Sin importar Quienes son O de donde Ese es el tipo de amor del que soy capaz Como ser humano Tiene Es una persona muy linda Y de verdad Entiendes el poder de la verdad Gracias por decir eso Es verdad Entonces Soy debo mucho a la gente Y a los Pokémon Que conocí de vuelta en Onoga Y aquí en Pasio Ellos me ayudaron a convertirme en quien soy hoy ¿Piensas igual, Rayquaza? No estoy solo Tengo amigos Uy, que pedo con Puddy Es más Porque Lolo Lo que sea Uy, pero Puddy Ya lleva como Dos horas de stream Uy, que pedo Uy, que pedo con Puddy Revolución de Lili Lili Seguro quieres que sea tu oponente En este repos Muchos Compañeros Que quieren Saltar al mundo Su oportunidad de simplemente Batallar contra ti Sí Sí Ya soy súper decidida Que quiero Pelear contra ti Como el primer oponente Y profesor Kiko Ok Ahora que estoy aquí Me siento muy nerviosa Oh no, mi dulce Lili Este es su gran momento Tal vez debería hacer algo Para ayudar Solamente tenemos un trabajo Que hacer ahora Y eso es animar al radio De donde estamos ¡Echale ganitas! Puedes hacerlo Lili Profesor Kukui Estamos apoyándote a ti Y te vuelten a Lola Ustedes me ayudaron Nuevas veces Les podía contar Profesor Kukui No sería quien soy hoy De no ser por toda La increíble gente Que me apoyó En este camino Estas batallas Para ustedes Para mostrarles Que tan agradecida Es todo Sal ¿Ustedes se hicieron Compañero Con mi peón legendaria Lunana? No, sí Está ahí bello Y yo Tendré que ir Con mi compañero Lai Kang ¡Pfff! ¡Segui! Viejo Me hace feliz Ver Cuanto ustedes Han crecido Chicos Espero que podamos Seguir trabajando Juntos Para hacer a Lola Digo Pacio Digo El mundo Un lugar Más divertido A ser Yo también ¡Vamos! Te mostré todo mi poder Profesor Kokojo Prodada y yo Vamos a pelear Con todo Lo que tenemos Y eso es ruido Pero no es ¿Qué Oce 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 y como tengo el voucher pues solo puedo obtener el voucher tengo que estar haciendo entre varios días van a ir saliendo el mascreate tengo que checarlo mientras podemos canjear mas vouchers hay dulces hay ese monedito de dulcecito si la quiero cual es el voucher que tenemos el peca es el morado es que es el morado el azul y el rojo pero es que el morado y el es que son el R es que el P y el R se parecen mucho ok tenemos que echar P es muy puro osea entiendo que uno signifique al tipo fantasma y el otro al tipo volador osea que va a ser relacionado a Rayquaza pero ese o el entiendo que igual no es agua pero primero lo han puesto un color un clarito un blanco aunque el blanco sea normal pero si me confunden los vouchers de fantasma y tipo todo mal con este evento pero ya sabemos que es el P para que vamos a sirve el voucher P vamos a tener orbes de Lunara vamos a tener este tomos el codex para Lunara vamos a tener el voucher R el voucher R el voucher R es como el chido wey que no nos interesan los vouchers que no nos interesan los vouchers tal vez quizá los codex ok ya ahora ya está el nivel 140 y piden más codex vamos a tener el voucher R nos podemos usar codex si este no tiene preferenciales verdad? no sirve que este que llegan los los otros además este el de Misty va a estar menos tiempo que el de los otros lo único malo es que que van a estar llegando repeticiones de eventos pasados estos días se va a poner muy atascado el juego al punto en el que ni siquiera ni se si va a ser conmensurable o no yo creo que ya de una vez vamos a gastar toda la energía justo nos vamos a quedar en 0 no 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 sé cómo o por qué este, cuál era el requisito Es como que no entendí bien qué pedo, pero bueno, ya tengo la primera medalla La respuesta me hace pensar con todos sus fuertes compañeros en tu equipo Lo logramos Bueno, gaste mis gemas Con cuántas voy a llegar a lo que sé yo, 27.000, tal vez quizá un poquito más Pero es que ahorita lo que le quiero echar es... Bueno, ya le echamos a Lili y salió Ahora le falta echarle a... A Ine con Redsham y a... Estén con Melaricuaza Y luego después va a salir el de... El de los especiales Los que van a regresar los de Navidad, los de Halloween, los de verano... Los... De... Navidad... No sé por qué de Navidad, entonces... Ah, porque es 2019-2020 Los de... Verano... No, no... Bueno, sí han sido los de veranos, pero Gloria y Marni no van a regresar aún Pero... Quien sí va a regresar son los de... Los de Pasco, ¿no? Los de Pasco, ¿no? ¿Cuáles sí regresan? Por cierto, el... El Borux dicen que está chido... Con el todo de... Los Borux dicen que se pone chido con el todo de... Y... Ya he visto Y... No, Lopuni casi no Lopuni... Sí dicen que no está chido Casi nunca la he visto que la use El Borux sí lo he visto en los... Los equipos... Este... Pay2Win Ahora ya hay Cap Unlock Sí... Sí... Cada día es más ridículo eso Parece que quiero decir... Más gemas todavía... Ya veo que hay que hacerlos nada por... Por las gemas No podemos esperarlos... ¿Cuántos gemas me van a dar? O sea... Me van a dar 100... ¡Dios! Me pueden dar hasta 67 del... Del refresquito... Como... Del que casi no sale para mí... Me subieron de 130 y a 135... De verdad no tengo problemas con que se esté haciendo raro ahorita el... El... El refresquito que parece Pepto Bismol... Deja lo... Lo pongo aquí con... Con mi mano... Deja lo... Lo pongo aquí con... Con mi mano... El... El... El Pepto Bismol... El... El Pepto Bismol de... Que tiene ahí este... Scott DeWoss... En... 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 En su mueble... Vamos a sacar la captura de pantalla... Y ahorita este... Se lo mandamos a... A... A Scott DeWoss... Oye... A ver... Es... Scott DeWoss... Ya está un poco en Masters... Es más... Deja ver unas... Los otros... Y... Este... Parece Pinole... Es... Es Pinole... Ase es... Siempre lo han sido... Pero... Con las etiquetas ahora aparecen otras cosas... Osea ves... Este si se ve así como una beberda así... Bueno este es... No tanto... Ya estamos rellenando el sim De hecho ahorita yo creo que vamos a acabar Ah si que estos ya no consumen energía Ya son 900 gemas por 10 tickets o jugar 10 veces Pero los tickets son tan comunes que no es necesario Igual el Evolution Trail ya no te lo cobran Pues puedes sacar dinero Más que nada para cuando lleguen los... Más que nada para cuando lleguen los... Estas cosas del nivel 3 Para salir de la batana y al fin Cuesta como 10 mil subir los... No creo si era uno o los 3 creo Creo que si era los 3 pero cuesta 10 mil monedas Es muy caro Pero lo vale Vamos a hacer Psyduck Ya vamos a acabar Ok solo uno de estos puede ser cambiado 4, 8, 12 Me va a faltar uno 12, 5 3 de 5 4 de 5 Y nos vamos a quedar a uno que ya lo estaré agarrando los próximos días Pues cuando se recupera la energía yo creo que con eso ya voy a poder sacar este 25 de 5 Pero yo creo que ahorita lo que más surge es este evento Sirve que van saliendo los N y Rayquaza Mi estimen con Rayquaza A ver si se pueden recuperar los 3 y ya darle con 6, 12, 18 Y a darle con 2.8 Y así se pasa rápido el evento De hecho por eso acabamos rápido el de Sasha Podemos leer el de Sasha El de Sasha no lo hemos seguido Y no lo he visto O sea lo skipé porque Tuve que salir sería ahí para El transporte Vamos a verlo nada más Para ver que me perdí De hecho estaba esperando a streamearlo Pero si quería y no A ver ahí va Ahí va Ahí va A ver que voz se me ocurre darles a estos güeyes Oye Hop Te perdiste cierto? Eh? De verdad? No estas preguntando si me perdí? Eh por supuesto no Jejeje Esto me recuerda a la vez que fui por ti a Wedgehorn Ah no la vez que León te recogió debajo Ah me acuerdo de eso Ustedes ni siquiera eran de entrenadores Y mírense ahora Eh oye Mira una estrella fugaz Rápido Hop Karan Pira un deseo Ah? Donde? Ah ya se fue Ah bueno Es un trabajo duro hacer los sueños realidad de cualquier forma Ok Mañana iré a otra aventura para que pueda hacer mis sueños realidad Al día siguiente Disculpa Hola canal tengo algo que decirte Hemos tenido reportes de un meteorito cayendo en las ruinas anoche Con suerte nadie fue lastimado pero estamos pidiéndole a todos para estar alejados de ellos como una medida de seguridad Ay Ay Piensas que esa estrella fugaz Qué piensas que podría haber sido esa estrella fugaz que vimos anoche Oh espera tengo una llamada Gloria Escucha esto ¿Qué es esto? Eh? ¿Qué se sabe? Vi este pokemon en las ruinas que nunca había visto antes Se veía como un esqueleto de dragón y era gigantesco Un esqueleto de dragón gigantesco Oh a pesar de pensar en lo que estoy pensando Purem digo Eternatus O sea Por eso Sí Es que ahí El Kiroet también encaje en esa misma descripción El misterio del meteorito He visto algo así Me dio un shock Pasado en lo que nos dijiste, he pensado que era un Pokémon llamado Eternatus Eternatus Ah, es un Pokémon legendario que casi destruye la región de Galaret del pasado Así bien casual, así de... Ah, sí, casi se va al diablo donde vivimos Y aquí está otra vez, así se lo dice mi casual Y batallamos contra él antes, si es que es como un tipo de rival realmente ¿Eh? ¿De verdad pelearon contra algo tan enorme? Bueno, Sasha y Samacenta vinieron a ir a un juego Tuvimos que pelear junto con ellos, fue muy emocionante Sí, me acuerdo de eso, fue muy intenso Hace mi corazón acelerarse de solo pensarlo Fue muy extraño Cuando vimos a Eternatus parecía que estaba sufriendo Estaba sufriendo un dolor ¿Quieres creer que estaba lastimado? Tal vez quizá le da problema absorber energía Eternatus 2 tiene un núcleo en su pecho que absorbe energía Inmanando de la región de Galar Tal vez esa energía es lo que le deja estar activo Apuesto que está sufriendo de absorber energía aquí en Pase Porque no puede encontrar una fuente de energía Este... ¿Practicamente tiene hambre? Ah, supongo Puedes compararlo con los humanos Hablando de un profesor Hablando de un profesor Hablando de un futuro profesor Gracias Sonia es una profesora ahora Y ella ha estado enseñándome mucho últimamente Oye ¿Y estabas esperando Convertirte en Profesor ¿Para algún día? Eh, sí Primero quería convertirme en el entrador más fuerte Pero mientras viajaba alrededor de Galar Y estuve perdiendo contra el protagonista En repetidas ocasiones Casi al final de cada ruta No es cierto Empecé a pensar que quería Ser un profesor Y ayudar a los Pokémon Es genial que tengas un sueño Por favor Estoy muy confiada en el conocimiento de los Pokémon también Deberíamos de Quedarnos de ver y hablar algún día Si, eso sería genial Me gustaría platicar y aprender más Eh Supongo que Nos estamos saliendo del camino Deberíamos de Descubrir cómo ayudar a Eterna Aún sabemos que lo trajo a este lugar Y Que No tiene ninguna fuente de energía Sin importar la razón Pienso que deberíamos Tratar de Encontrar una forma de ayudarlo Si, eso me agarró Fuera de guardia La primera vez que lo vi Pero también me gustaría ayudarlo Si, pongamos Manos a la obra Y encontremos un camino Para ayudarlo Gran idea ¿Nos ayudarás? Eh, si, por supuesto Genial, contamos contigo Mmm, Pli está hablando ¿Hola? Ok, entiendo que está pasando Primero deberíamos de descubrir Por qué Eternatus está aquí en espacio Oye Enferme con la profesora Pélez Tal vez ella sepa Que esté pasando Si, voy contigo No me encargo Con tus sentimientos de elección Podremos llegar No sé a dónde Porque ya ves a Pélez Pienso que estás bien Ok Ok, entonces todos viajemos juntos Es una carrera laboratoria De la profesora Oye Lee Pasa en el camino equivocado Se ha puesto mucho más vivo aquí Ahora que Hope está Es emocionante Estar alrededor de amigos Con los que has viajado ¿Cierto? Conozcas el sentimiento muy bien Sí, esos son los tipos de amigos Con los que compartiste Experiencias buenas y malas Oye Espero que podamos explorar Y hacer buenos recuerdos juntos Pero No hay acá, mozo Eh Que parte seguíamos más Impacto masivo Rayhan el rescate Creo que No, porque Rayhan el rescate Involucra que ya pasó Entonces sigue Uy Son seis partes Ah sí, sí Porque ya que están favorables Y Y Perfecto Welcome Y Perfecto momento Quisiera pegar ¿Está haciendo alguna investigación sobre terodatos también? Eh Ya sabes sobre terodatos Estando aquí en presión Por supuesto Nosotros los investigadores siempre estamos al día con las noticias de nuestro campo También el profesor Cicamor está aquí para ayudarnos hoy Es un pioner en el campo de la mega evolución Actualmente estoy buscando una nueva hipótesis que formé Que las cinco piedras tienen algún tipo de conexión con la mega evolución ¿Eh? Leí sobre la mega evolución de algunos libros en laboratorio ¿Estás diciendo que los Pokémon quizás puedan mega evolucionar con esas piedras? Así de Güey Este Mega Charizard llega aquí desde ¿Qué será? Como el primer aniversario Pero bueno Fijaos todo sorpresa Bueno ya tenemos algunos Pokémon aquí en paseo Que pueden evolucionar después de usar sus cinco movimientos A ver si esto es lo que acabo de decir Para fingir la sorpresa La energía en las cinco piedras es conocida que tiene un efecto en los Pokémon Aún es un trabajo en proceso pero estoy buscando la energía que esas piedras emiten Y ahora que Terratos está aquí en paseo Estoy haciendo tremendo progreso a comprobar mi hipótesis Es todo muy emocionante Si Terratos puede absorber la energía de las cinco piedras Entonces eso probablemente sea por qué vino a paseo Todo tiene sentido Oye pero si eso es el caso por qué buscaría no sé qué Porque tal vez haya otra razón De cualquier forma De cualquier forma la forma más rápida de resolver este problema sería Atraparte ¿Quieres que atrapemos algo tan grande? Aunque ya lo habían atrapado en el juego Pero entonces en este caso se supone que nada más lo derrotaron Y se fue huyendo O sea en Thor Shield es obligatorio atraparlo No lo puedes dejar ir Y a fuerzas tiene un radio de captura de 100% Entonces si es como que Fijamos que nunca se atrapó a Terratos Precisamente eso es lo que nos gustaría que hiciéramos Creo que las cinco piedras Las cinco piedras tienen el potencial de afectar a los Pokémon En formas más allá de la mega evolución Un ejemplo de esto es el fenómeno Dynamax El cual se dice que es único en la región de Galán No habíamos visto ningún Pokémon aquí en paseo Hacer Dynamax por sus cinco piedras aún Pero pienso que eso podría cambiar ahora que Terratos está aquí Con el Terratos por aquí Creo que hay una chance de que otros Pokémon Empiecen a hacer Dynamax Y si eso pasa todo lo que sucede de pronto por aquí en paseo Y si eso pasa de pronto aquí en paseo Todas las cinco parejas quienes no lo esperen Podrían causar una locura en la isla Por eso es que nos gustaría que ayudaran a atrapar a Terratos Antes de que algo así podría pausar Piensa que podrían hacerlo Entendido Ok Estoy lista por ayudar Con gusto protegeré a todas las cinco parejas aquí en paseo Merci Estamos contando con ustedes He querido una revanche por Eternat Y esta vez seguro ganaré Y esta vez seguro ganaré Así es que este premio de Dynamax hace los Pokémon super gigantes, ¿cierto? Este no lo entiendo por mí misma De verdad eso es lo que pasa Este hoy sigue como Totoday por alguna extraña razón Pero fingiremos que sí es Totoday Eh, eh, ¿qué fue eso? ¿Se acuerda a Totoday y se quedó Totoday? ¿Se acuerda a Totoday? Aquí está el temblor Y el recurso de un Totoday ¡Ah, es enorme! ¿Es un Pokémon Dinamax? ¿El profesor Zikamore estaba bien? ¿Cómo puede estar tan calmado? Se acuerdan que ya se acostumbraron Ah, sí, en Galar vemos a los Von Dynamax en nuestros estadios Y en arena salvaje todo el tiempo Y lo dice bien Oh, Sebastián está listo para Salir Entonces, juntémonos y Hacemos un ataque Ay, soy fan del todo De él Aunque si no estás acostumbrado A hacer Dynamax en el fútbol Quizás quieras reconciliar Espera Oye, oye Más cuidadoso Sé más cuidadoso que tu hermano Oye, no hay necesidad de preocuparse Ayudaremos un poco Pierce, mami, están aquí en Pacio también Sí, y no supiste lo de los refrescos Pasó hace como una semana Bueno, no supiste lo del estante Refrescos y comida Esa es nuestra línea Pero Esa es el único que yo aquí En el poseto Salpemos a Salpemos a conversación para luego Aquí viene Uy, pero soy fan de todo Todo el que no está O sea Todo está yendo al diablo Y todo el que no está Sí, ya nos faltan tres Voy a hacer todo el otra vez Lo hicimos Escuchamos que Y ahora Y ahora los Pokémon está haciendo Dinox por todo el lugar De verdad espero que Los otros puedan encargarse Dinox Pronto ¿Por qué no vas a ayudarnos? Marni tiene una voz muy nasal Podría, pero no con eso Esa es nuestra ayuda Iré con Lee Una vez que estén de vuelta A la normalidad No te preocupes por ello Dejadnos la nuestro Oh, bueno, está bien Deberías ir Y eso te lo traes Estoy de acuerdo Después de verlos A ustedes tres pelear Pienso que podemos Encargarlos de esto ahora Con todo y todo Del feliz Sí, podemos ayudar por aquí Cristian Es normal Preocuparse por la familia Mejor arrepentirse Ir que no Ir al Después de todo Tengo mi hermana Confiable conmí Nos encargaríamos por aquí No hay presión Hermano Lo acabas de escuchar Oh, salud Ve Gracias Iré a ayudar a Lee Por cuidar Las cosas En este lado Ustedes encárguense de esto Lo he hecho Ni ganas Te entiendo Lo dices ¿Qué clase Qué clase Come Dice eso No H2 Échte Para otra Nos encargaremos eso Ah Su Sobretudo De descargado Ah ahhh aquí vamos 6 para atacar con Mikey le dice echate para atrás cuando es este support gigantro vencimos a los Pokémon Dynavox y llevamos a las con seguridad a este entrenador pero hay demasiados porque donde estamos ocupados y encontrar alternatos y no animamos a todos los aynanots ganados para ahorrarnos tiempo y esto es esta salida de las manos león hay otro Pokémon Dynavox lancé bastante ataque con que piensas que tienes tiempo para virar o 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